¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están todos? Y en este video vamos a platicar sobre este meme coin Shiba Inu. Aquí les voy a dejar mi opinión acerca de esta monedita donde yo lo estoy esperando para entrar a comprar. Y aquí no es asesoramiento financiero, simplemente les comparto lo que yo estoy pensando. Y aquí quiero compartirte un dato sobre este meme coin. Recuerden que este token trajo muchísima gente en el mercado de las criptomonedas. Así que si ustedes se fijan o si ustedes se recuerdan de lo que había sucedido en el año 2021, esta tremenda subida. Bueno, Shiba Inu fue lanzado en el 2021 o 2020, si no me equivoco. Shiba Inu pues ha tenido una trayectoria muy positiva en el mercado de las criptomonedas. Ya que pues vamos a ver el market cap de Shiba en este momento. Pues sigue una de las criptomonedas más especuladas, más holdeadas. Ahorita les voy a mostrar un dato porque yo entraría a comprar algo de Shiba. Estoy esperando un precio. Recuerden, yo estoy esperando un precio importante a que llegue y luego entrar. 7 mil millones, más de 7 mil millones son, pues es la capitalización de Shiba Inu. Y aquí podemos ver que Shiba Inu en 30 días ha subido más de 40%. Es igual como Bitcoin. Bitcoin ha subido en 30 días más de 40% también. O sea, va junto con el precio de Shiba. Pero recordemos que Bitcoin puede tener una bajada, como les expliqué en otro video. Aquí podemos ver que la probabilidad de que, pues... Bueno, aquí les voy a mencionar rápidamente la Fed o la mayoría de la gente está pensando que no van a subir o simplemente van a subir 25 puntos en cuestión de los tipos de intereses de parte de la Reserva Federal. Si esto sucede, amigos, pienso que tanto como Bitcoin y obviamente Shiba puedan subirse de precio. Pero vamos en la gráfica. Creo que voy a enfocarnos, voy a enfocarme en la gráfica. Ahorita el miedo y avaricia está como modo neutro, ¿no? Neutro. Puede ser que venga más avaricia en el mercado. Puede ser que venga más miedo en el mercado. Pero rápidamente vamos a enfocarnos en la gráfica. Bueno, aquí, pues, si nos vamos en anual, obviamente TradingView nos aloja o nos arroja bastantes datos porque Shiba Inu no tiene muchísima vida en el mercado, ¿no? Apenas tiene tres años o vamos por los tres años. Pero bueno, recordemos, aquí es el 2023 Shiba Inu se está recuperando. Bueno, amigos, yo pienso que pueden venir bajadas importantes en el mercado cripto porque la Reserva Federal puede seguir subiendo los tipos de intereses en los próximos meses, ¿no? Pero bueno, hablemos de Shiba. En anual está positivo. Aquí nos damos cuenta que todo el 2021 una tremenda bajada para Shiba Inu. Esta velita probablemente pueda buscar nuevos altos, ¿no? Pero yo no descarto que en este año habrá una buena bajada para Shiba en esta área, en donde yo precisamente les quiero platicar, donde yo estoy esperando. Yo no tengo nada de Shiba ahorita, pero aquí voy a meterme para buscar alguna posición para Shiba. El precio donde yo estoy dispuesto a comprar Shiba sería en esta área, por debajo de los 55.00. Ya, creo que 55.00 es ahí donde creo que puede llegar esta oportunidad, porque no tengo nada de Shiba, amigos. Pero aquí voy a compartir con ustedes, si ustedes ya están adentro, que qué pudiera pasar. Vamos a ir rápidamente en Time Frame de un mes, donde nos arroja bastante, pues algo de datos, ¿no? Estamos viendo por acá que hay un mes bastante importante, el mes de febrero. Bueno, ¿qué puede suceder? Aquí tenemos en Time Frame mensual, aquí tenemos 20.00, que es una resistencia muy, muy importante. Aquí 0.00, creo que son 4.00, ¿no? 20.00. 20.00. Son 4.00, ¿sí? 4.00 con 20.00. Esa es una resistencia que para mí, si Bitcoin llega a los, no sé, 25 o los 30.000, probablemente puede alcanzar este precio. Ese es lo que yo estoy considerando, así que Shiba probablemente pueda subir, pero esa es una probabilidad, amigos. Yo no tengo toda la verdad. Pero bueno, ahí es donde, oh, perdón, amigos. Aquí vamos a ir rápidamente, 0.00, perfecto, ahí estamos. Esa es una resistencia que probablemente puede alcanzar, ¿no? Y aquí les quiero comentar de algo. Aquí les quiero comentar sobre una información que yo encontré. Esta información, amigos, aquí les quiero compartir sobre las 100 billeteras. Importantes dentro de la cadena de bloques de Ethereum. Y aquí nos vamos a dar cuenta que una de las monedas más joleadas en la cadena de bloques de Ethereum, imagínense ustedes, es Shiba Inu. O sea, que las ballenas están holdeando Shiba de una manera bestial, ¿no? Aquí nos damos cuenta que el más alto, o sea, la posición más holdeada en dólares es Shiba Inu, amigos. Eso es algo que a mí me parece interesante. Bueno, ahorita yo no tengo el premium de esta página donde nos arroja la información. Pero sí me da la idea de que Shiba Inu sigue siendo una de las monedas que la gente o las ballenas están holdeando, ¿no? Aquí vamos a ver por acá, Coins. En la red de Ethereum sigue siendo Shiba Inu. La gente que está haciendo más trading ahorita es Shiba Inu hasta el momento. Y si nos damos más holdeado es Uniswap. Hay una noticia importante también por Uniswap, pero también Shiba Inu es el más holdeado en valor de dólares. Aquí está. Esta es la información. Y si nos vamos por acá en la cadena de BNB, la moneda más holdeada en valor en dólares sería esta monedita. La verdad no he conocido esta monedita, la verdad. Voy a hacerles con esto. Phantom, en la cadena de bloques de Phantom, sería esta moneda de USDC. En la cadena de bloques de Polygon, vamos viendo por acá que aquí está esta moneda también. También Avalanche, en la red de Avalanche, entonces USDT, pero en Ethereum es Shiba Inu, las 100 billeteras. O sea, las ballenas siguen comprando esta moneda. ¿Qué nos indica eso? Que sí hay mucho interés, ya que pues lanzaron también la noticia en los últimos días, el 18 de enero, lanzaron sobre el lanzamiento de Shibarium, que reduciría el costo de las transacciones dentro de este ecosistema. Y aquí pues Ethereum nos cobra demasiado, nos cobra una fortuna. Así que probablemente Shiba Inu, amigos, la gente podrá recordarse en el bull market. Pero yo personalmente estoy dispuesto a comprar Shiba Inu en esta área. Cuando cae por debajo de este precio de 5 ceros, creo que es 5 ceros, aquí vamos a contar 1, 2, 5 ceros con 50, si no me equivoco. 5 ceros con 50 es ahí donde yo me quiero, yo personalmente, de comprar Shiba. No me llama la atención ahorita, porque ya han subido mucho los mercados. Yo pienso que Shiba va a bajar. Entonces, hay mucho interés. Hay gente que de verdad sigue holdeando. No sé si tú sigues holdeando Shiba, pero yo voy a hacer claro que algún día Shiba Inu puede bajar en este precio. Eso esperemos. Eso esperemos que pueda suceder. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis de Shiba. Vamos a ver por acá. Creo que no me permitimos. Vamos a mover mi cámara por acá. Vamos a poner, esto es el time frame de una semana. Vamos a ver por acá. El time frame de una semana. Aquí tenemos una línea, como un canal, ¿no? Y Shiba lo ha respetado. Y aquí está saliendo una vela interesante, ¿no? Probablemente Bitcoin pueda desplomarse. Y, pues, obviamente Shiba, ya que ha tenido el ritmo de la subida de Bitcoin. Esto es una semana. 14.00. Creo que 10.00 es un precio psicológico. 10.00 por acá. Es un precio psicológico. Probablemente pueda detenerse Shiba Inu si el precio de Bitcoin siga subiendo. Aquí vamos a poner por acá. Creo que es cuatro ceros con... Es que el Shiba Inu tiene muchos ceros, ¿no? Vamos a ver por acá. Sí. Esto podría ser como un nivel de soporte si el precio continúa hacia la alza, ¿no? Hacia buscar estos niveles. Esto es una resistencia importante para Shiba también en una resistencia interesante, ¿no? Puede ser que salga una vela importante por acá. Vamos a bajar el time frame diario. Aquí vemos que aquí esta línea lo ha respetado Shiba. Y aquí puede detenerse en 10.00 para si Bitcoin sigue subiendo. Y si esta mini tendencia sigue, pues obviamente Shiba pueda... Uno de los niveles que puede detenerse es acá 10.00. Eso es lo que yo estoy pensando, amigos. Pero yo pienso que las criptomonedas van a llegar a un punto donde la gente va a decir ya no quiero nada de las criptomonedas. Es ahí donde yo estoy esperando, amigos. Así que no tengo nada de Shiba. No sé cómo están haciendo ustedes. Han retirado alguna ganancia por acá en esta subida de Shiba. Y nos vamos en time frame hasta el momento. O sea, diario probablemente 10.00 probablemente sea un buen nivel de soporte y continuar hacia la alza. Hay probabilidad. Pero a largo plazo, amigos, yo pienso que la gente se va a recordar de este meme coin. Recuerden, este es un meme coin. Pero si está haciendo su cadena o está mejorando su tokenomics o también su cadena de bloques. Miren, aquí claramente tenemos un nivel de soporte que se puede detener, Shiba. Aquí se puede detener. Entonces, si tú quieres holdear a Shiba, recuerda, esto no es asesoramiento. Sería un buen punto de entrada. Pero, amigos, yo sigo y voy a permanecer esperando a Shiba por debajo de este nivel. Yo creo que aquí, imagínense ustedes si Shiba no alcance su all time high nuevamente. Pero si lo agarro en este punto y que por lo menos llegue aquí en este pico. Agarrando desde este nivel, vamos a medir cuántos X vamos a tener con nuestro dinero. Si lo agarro acá en este precio, voy a hacer un cost average con Shiba Inu. Y si llega por acá, es más de como 1000%. Es un 1000% de retorno. Pero imagínense ustedes si Shiba llegue nuevamente a alcanzar su all time high. Que puede ser posible y puede ser imposible esto. Sería más de 2000%. Entonces, a mí me parece interesante este dato que les compartí por acá. Las billeteras más grandes en la cadena de bloques de Ethereum. Pues, el holdeo que hay en monedas es Shiba Inu. Eso sale increíble. Eso es todo lo que les quería compartir, amigos. Me gustaría el comentario de ustedes. ¿Qué piensan? Suscríbanse, amigos, para subir más videos aquí en mi canal, para compartir algún análisis. Pero eso es lo que yo estoy pensando a muy corto plazo de Shiba. Puede desplomarse y luego, si continúa esta mini tendencia, puede tocar esta resistencia al igual que Bitcoin. Si Bitcoin llega a los 25,000, si Bitcoin llega a los 25,000, incluso a los 30,000 en esta recuperación del bear market. Obviamente, nuestra moneda Shibita puede subir hasta este nivel de resistencia que yo les estoy comentando. Atentos. Pero si Bitcoin se desploma debajo de los 10,000 dólares, imagínense ustedes. Es ahí donde yo voy a entrar aquí en esta moneda. No estoy adentro. Así que voy a ser honesto con ustedes. Les voy a hacer un video cuando yo esté entrando. Así que, recuérdense que probablemente veremos niveles de precios más bajos para Shiba. Pero a mediano plazo, yo pienso que esto puede ir por acá y luego desplomarse. Pero a largo plazo, amigos, yo pienso que Shiba, la gente se va a recordar. Igual que Dogecoin, ¿no? Dogecoin, igual, sigue por acá. Yo sigo esperando Dogecoin por acá, en estos niveles, debajo de los 5 centavos. Porque ha soportado mucho este nivel de los 5 centavos. Pero esperemos que pase, amigos. No les quiero aburrir. Suscríbanse. Déjenme un like y comparten el video. Gracias a todos ustedes que siempre siguen este canal. Hasta la próxima.